Creo que fue una rendición de cuentas, o sea, el acto en sí de la rendición de cuentas, estamos hablando de la sesión. Fue dentro de lo normal, cada uno expuso lo que le parecía, con todo el derecho del mundo y me parece bárbaro. Yo lo dije en un momento, también es normal y hasta es lógico que la oposición cuestione y haga uso de los errores de que se pudo haber hecho del Ejecutivo. Porque, bueno, justamente esa es la función de la oposición. Máxime en un año político. Máxime, claro, un año de transición donde se reeligen o eligen autoridades legislativas. Entonces, obviamente que al margen del interés político, también la función de la oposición es esa. Bueno, en este caso la oposición es mayoría, hizo uso de esa mayoría y desaprobó o consideró que no era apropiado aprobar la rendición de cuentas. Pero es parte del juego democrático. No hay que dramatizarlo, no hay que hacer un escándalo de esto, porque es parte del juego democrático y, bueno, en definitiva, vamos a ver qué dice el Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas aprueba la rendición de cuentas, quedará comprobado que la gestión del Ejecutivo Municipal de Salto ha sido correcta, de lo contrario no, pero, bueno, la última palabra la va a tener el Tribunal de Cuentas. Hugo, vos lo dijiste un poco, es la última rendición de cuenta en la que vos estás como concejal en este periodo. No sé si después me vas a contar si vas a la reelección o no, pero... No, a ver, hasta ahora yo no... A ver, vamos a acometer una frase que celebre en esto. En este momento, los que tenemos un poquito de daño en política, sabemos que las listas están todas armadas. El que me dice que todavía no tiene los candidatos, me le río en la Cámara. O sea, tienen todos los candidatos armados. Y yo no estoy en ninguna. No vas a la revisión. No voy a la revisión, por lo menos. Bueno, quiénes son, no lo sé, porque obviamente no me lo dijeron tampoco. De todas las listas, no estoy hablando solamente de justicialismo, ¿eh? Que obviamente por cuestiones lógicas no las van a conocer, porque, bueno, para no quemar candidatos, para no... ese tipo de cosas. Pero, a ver, yo di a entender como que de esta gestión, porque si bien yo no voy a ninguna lista, yo no descarto seguir en política en algún momento. A mí la política me gusta, la política la siento. La siento de una manera muy noble, de una manera muy especial. También lo dije, yo soy muy autocrítico, soy uno de los principales cuestionadores de... aunque sea mi propio gobierno, ¿eh? De las cosas que no están bien. Y eso, bueno, muchas veces cuesta mala sangre, cuesta algunos dolores de cabeza, porque, bueno, hay gente que si bien tiene muchos años en política, todavía no aprendió a absorber el disenso o a reconocer el disenso. Inclusive el disenso interno, ¿eh? El disenso en el buen sentido. Música Música Gracias por ver el video.